El partido contra Lobos B.U.A.P. de la jornada 11, duelo del clausura 2018, luego de que el equipo rara a conocer los 24 que están convocados, donde tampoco están Rodolfo Pizarro y Jesús Chapó, Sánchez. Marín en las primeras cinco jornadas fue titular y disputó los 90 minutos de cada partido, pero ya no ha jugado con el primer equipo desde el 2 de febrero del presente año. Por su parte, Pereira continúa con lo último de su rehabilitación por una lesión en la pierna derecha durante un entrenamiento que solo le ha permitido jugar tres partidos en el clausura 2018. 18. Se espera que esté disponible contra Seattle Sounders. Las bajas de Pizarro y Sánchez serían porque a media semana jugarán el partido de vuelta de cuartos de final, contra el Sounders de CONCACHAMPION si necesitan estar al 100%. Los Cisneros, Alan Pulido, José Juan Macías, Michelle Benítez, Jesús Godínez, Ronaldo Cisneros y José Gurrola.